Hola a todos soy Mikbo y hoy traigo el segundo vídeo de los torneos nuevos que añadieron en cuanto que salieron los elementos luz y demás y bueno lo he decidido añadir además de los torneos de nivel 2 uno de nivel 3 y otro de nivel 7 que son los que quedarían y para no ponerlos en un vídeo aparte pues he decidido meter todo lo que quedaba en este vídeo así que nada espero que os divierta y adelante con el vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.